¡Oh, cabrón! Mira cómo levantó la mano una hombie y salió el fuego. ¡No mames! No puede, no puede. Padre nuestro que estás en el cielo, viene a rescatar. Tengan cuidado. Mira, mira, mira cómo se revuelca, güey. ¡No mames! ¡Venga, turroña, mira! ¡A la bestia! ¡Qué pedo! ¡Oh, la bestia! ¡No mames! ¡Oh, cabrón! Venga, chicos, tírenos el paro con las emisiones de estrellas. Miren, no mames, ¿qué está haciendo? ¡No mames! ¡Oh, cabrón! Mira cómo levantó la mano una hombie y salió el fuego. ¡No mames! ¡Mira! ¡No manches! ¡Mira! Saludos a Alejandro Belmonte. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Qué escondes ahí? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes ahí? ¡A la madre, güey! ¿Qué escondes? Cruz Sacra sin Mijiluz, Nondraco sin Mijiduz. Va de retro, satana. Nuncuanzuali, vigibana, sumale, cualiva, citse, venena, vivas. ¿Qué escondes ahí? ¡Ey! Agárrala, agárrala, agárrala. Dale, dale. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Te tiró un palazo, güey, eh. Aguanta. Cruz Sacra sin Mijiluz, Nondraco sin Mijiduz. ¿Qué le aventaste, güey? ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Va para allá, va para allá, va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá, güey! Ahorita regresamos, a ver. Ahí va, güey. Ahí va. Se va debilitando, se va cayendo, eh. Se va cayendo. A lo que yo voy viendo, mira. ¡Vente, vente, vente! ¿A dónde va, dónde va, dónde va? ¿Viste cómo se nos quedó viendo? Tengan cuidado. Mini Patri, el Fil en Espíritu Santi, amén. Hay que rezarle. Hay que rezarle para tumbarla. Ya la tenemos aquí. Dale, 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 dale. La voluntad de la tierra como en el cielo, danos en nuestro pan de cada día, pero no en nuestras cofesas como también nosotros perdonamos. Pues a los que nos ofenden, no nos... No, 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 no. Es que saben la tentación y líbranos de todo mal, amén. María, llena vez. Gracias, Señor, es contigo. Bendita eres, Santa. Señorita, es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por nosotros los pecadores. En la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre ni pati, el Fil en Espíritu Santi, amén. Estuviste de nosotros en las partes. Estos a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Es que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Se está cayendo, güey. Sí, ahí está, ahí está. A ver, vente, güey. Vénganse, vénganse, vénganse. Hay que... Hay que rezarle. No hay que parar, ahí está. Se debilitó, se cayó, se cayó, se cayó. Aguas, 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 aguas. Vente, vente. Ahí está. Vénganse. En la mire, Patria, el Fil en Espíritu Santo, amén. Ahí está, mire. Ahí está. Logramos tumbar. Mira, ahí tiene esa madre. Mira, 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 mira. La tenemos. La tenemos. Vénganse. Vénganse. Ay, Dios mío. Mira, chicos, en mis obras ven de chile. Por algo, por algo se puso tan tranquilo. Mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, está temblando, mira. 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 Ves, 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 ves. Aquí está, güey. Aquí está, güey. Ah, la chingada. Mira, 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 mira. Cruz sacra sin mijilux. No un draco sin mijilux. Va de retro satana. Ven la luna. La luna llena, la luna llena. Miren, 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 miren. Miren la luna llena. Por eso estaban haciendo esa... Ese ritual. Cristo vence, Cristo reina, Cristo vive. Se cayó, güey. Aquí está, güey. Mira. Ay, cabrón. Miren, miren, miren. A ver, chicos. Tírenos el paro, venga. Vamos a debilitarla bien, vamos a debilitarla bien. ¿Qué hacemos, güey? A ver, eh. Eh. Mira, mira. Está cayendo, está cayendo. Mira. Se quiere parar, se quiere parar. Mira, mira, mira. Mira, gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hay que aniquilarla, güey. Mira, mira. Se quiere salir, güey, se quiere salir. Jesús, Santa María, mamá. Dale, 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 dale. Por el poder de la tierra, por la fuerza del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua, yo los conjuro, para que aplaquen los corazones, eliminen... Dale, 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 dale. Quiere agarrar eso, ya no lo alcanza, ya no lo alcanza. Mira, quiere agarrarla, pero no alcanza, güey. Dale, 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 no lo dejen. ¿Dónde está la que estaba en trance? Dinos, ¿dónde está? Dinos. Dinos. Dinos si te dejamos ir. Dinos si te dejamos ir. Nos vas a decir. Aguas, güey, aguas. Aguas, dinos si te dejamos ir. ¿Ve tú esa madre, güey? Sí, güey. Dinos si te dejamos ir. Si no te vamos a descubrir quién eres, irá y trae plasmada la cara, güey. Ahí se le alcanza a ver. Dinos o nos llevamos tú... Dinos o nos llevamos todo esto que traes aquí. Dinos. Te vamos a disecar, eh, con la oración. Dinos. A ver, chicos, vamos a ver si llegamos al reto lequito de esa madre que trae ahí encima. Venga, chicos. Ocho mil estrellas para quitárselo. O compartidas, venga. Tres mil compartidas para quitárselo. Nos faltan muchísimas. Venga, si se agarran a compartir... Llegamos y nos armamos. Nos armamos, Simón. Venga, chicos. No nos cuesta nada ya hacer ese desmadre. ¿Por qué? El desmadre, el pedo es bajarse. El pedo es bajarse, sí. Está hondo, miren. A ver, que se vea, chicos, venga. Venga, chicos, que se vea el apoyo. Mira, 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 está temblando, está temblando, güey. Cruzacra sin mijidux, no un draco sin mijidux. Va de retro, satana, nunca en su alivijivana, sumale, cualiva, silce, venena, vivas. Venga, mis hombres, venga, echenme la mano, venga. Se cayó, güey. No puede, no puede. Padre nuestro que estás en el cielo. Se lo santificó. Viene a rescatar. Tenga cuidado. Todo en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Mira. Aguas, güey. ¿Qué? Ve, güey. Sí, güey. Pónganse al tiro, eh. Pónganse al tiro. Mira. Mira. No mames. No mames. Mira. No mames. Qué pedo. Ey, ¿qué estaban haciendo ahí? Mira. Gracias por su donación, amiga. ¿Qué hizo? La aventó para allá. La aventó. No mames. La aventó. A ver, vamos, rápido. Rápido, rápido, rápido. Córranle, córranle. La aventó. Córranle. Ahorita venimos por ella. Vamos. Llévanos, llévanos. Llévanos rápido. Rápido, porque se puede escapar. Ahorita regresamos por ella. No mames. Córranle. La aventó. Córranle. Rápido, llévanos a donde es. Venga, vengan. Apóyenos, chicos, compartiendo. Tírenos el paro. Ahorita regresamos. La aventó. La aventó. Vamos a donde nos va a llevar. Vengan, tírenos el paro. Ay, güey. Ya ven. Hubiéramos podido grabarle el rostro. No llegamos al reto ahorita. Pero venga, ahorita podemos regresar por la otra. Ya. ¿Qué pasó? Rubén, cano, carrillo. Allá adentro. Ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Dice que allá adentro es lo que... Está adentro lo que lo hace fuerte. No nos estará jugando una broma, güey. Ay, güey. Algo tiene ahí abajo, mira. Algo está ahí abajo, güey. ¿Luz verde? Sí. A ver. Algo está ahí abajo. Esto es lo que lo hace fuerte, dice. El día que... Para que la gente que no sepa qué rollo. Ey. El otro día que viene yo. Mira. Aquí arriba está un altar, güey. Sí, aquí es donde... Por eso dice... Allá abajo hay algo, eh. Acá abajo hay algo. Es lo que lo hace fuerte, dice. Ay, ¿qué hacemos, chicos, con esto? Hay que tumbarle el poder, güey. Para poderla agarrar. Hay que tumbarle... A ver. Hay que buscar algo, güey. Naomi. Vente, 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 Naomi. Vente, Naomi. Hazte para acá. Hazte para acá. ¿Sí, güey? Sí, güey. ¿Sí? No manches. O sea, sí, mijiluz. No, un draco sin mijiluz. Vean, 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 vean. Vean cómo le hacen los remolinos, mira. Vean, 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 vean. No manches, güey. ¡Uy! ¡Uy! Mira. No mames. No, no manches. No mames. No mames. Mira. ¿Ves? Te dije, solamente así la podíamos atraer, güey. Mira, 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 mira. Mira, güey. ¿Qué está haciendo? No mames. Se está revolcando, güey. Mira. Miren, 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 miren. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira cómo se revuelca, güey. No mames. Venga, turroña, mira. No mames. Ve, 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 ve. A la bestia. Vean, 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 chicos. Venga, venga. Déjenos sus oraciones de estrella, chicos. Venga, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Tírenos el paro. Mira. No sacra sin mijiluc, no dracos sin mijiluc. Va de retro, satana, nunca al suali, vigibana. Sumale, cualiva, sitche, venena, vivas. En el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace, señor, tu voluntad de la tierra como en el cielo. Vamos a hacer nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. En la torre, gracias. Miren, 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 miren. Ahí está, en nuestra parte. Nosotros a todas partes y solos. Nunca nos dejes. En la minipatia, en el Espíritu Santo. Amén. Cruzacra sin mijiluc, no dracos sin mijiluc. Va de retro, satana, nunca al suali, vigibana. Sumale, cualiva, sitche, venena, vivas. Cruzacra sin mijiluc. Va de retro, satana, nunca al suali, vigibana. Sumale, cualiva, sitche, venena, vivas. Ahí está. Ahí está. Vale, madre, pero aquí te quemas, peneza. Ándele. Ándele. Ya, se va a caer, se va a caer, se va a caer Se está cayendo, se está cayendo, güey No manches Se acabó el poder, se acabó